Del rango de división, este viernes, en sesión del Consejo Directivo Universitario, se acordó cambiar a Secretaría al Área de Vinculación Social Universitaria. Asimismo, se autorizó la modificación curricular de los programas académicos de maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica, presentados por la Facultad de Ingeniería, Licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias y la Facultad de Ciencias, así como la maestría en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Además, el Consejo Directivo Universitario otorgó la expedición de tres diplomas de especialidad, 25 títulos de grado de maestría y tres títulos de grado de doctorado, presentados por la Secretaría de Servicios Escolares a través de la Secretaría General. Finalmente, se aprobaron también los planes de desarrollo 2024-2030 de la División de Servicios Estudiantiles y Defensoría de Derechos Universitarios. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.